La maestría y doctorado en ciencia política es un proyecto de muy largo aliento que lanzó la división de estudios políticos en el año 2016 nosotros tenemos ya desde hace más de 20 años una licenciatura y llevábamos muchos años discutiendo que un departamento o una división con la solidez que tiene la división de estudios políticos del CIDE tenía que ofrecer una maestría o un doctorado en ciencia política este posgrado como te decía se estuvo pues cocinando por alrededor de un par de años no pensar en la malla curricular los profesores que iban a participar los requisitos de admisión y demás en un momento primero pensamos sólo primero lanzar la maestría y después lanzar el doctorado al final decidimos lanzarlos de manera simultánea porque los programas están están vinculados digamos que el posgrado se abre cada dos años digamos con el ciclo de la maestría que dura dos años tuvimos una generación en 2016 en 2018 empezó la segunda generación y está por terminar la primera generación de doctorado cuando estuve buscando las opciones de programas de doctorado básicamente yo buscaba dos cosas la primera un programa académico una malla curricular que me atraiga que sea excelente que sea que constituya un verdadero desafío para mi formación académica afortunadamente encontré esas dos cosas en el doctorado en ciencia política del cide el programa de maestría está pensado como un programa relativamente más práctico digamos para que la gente que salga de la maestría esté bien equipada con una comprensión amplia de la ciencia política contemporánea y que pueda aplicarla en diferentes ámbitos profesionales por otro lado el doctorado el interés que tiene es formar investigadores formar personas que conozcan a profundidad la ciencia política pero que sean capaces de desarrollar un proyecto de largo aliento en su tesis doctoral y que puedan dedicarse a la investigación y la docencia en en méxico o en el extranjero la maestría y doctorado en ciencia política son una parte fundamental de la consolidación académica del cide ahora que estamos cumpliendo 45 años el cide es peculiar porque tiene oferta de licenciatura y de posgrados entonces digamos que el posgrado en ciencia política lo que viene es a consolidar la parte de investigación de frontera de la oferta académica del cide la división de estudios políticos y la división de estudios internacionales que son las dos divisiones que llevan adelante este doctorado vieron la necesidad de contar con un programa de excelencia con un programa de posgrado tanto de maestría como de doctorado de alto nivel y con una formación sólida el cide es una institución que funciona al servicio de los investigadores y de nosotros los estudiantes para que simplemente hagamos lo mejor y demos lo mejor